Es hora de partir Mar adentro y no voy a esperar Él vendrá para ir Mar adentro y no voy a esperar Él ya está junto a mí Y sus ojos derraman ternura Él espera a mí, sí Y yo no quiero hacerlo esperar Quiero sentir tu amor Y volver a nacer Quiero decirte ven Mi valga es tuya Es tan inmenso el mar Pero yo voy con vos No temo navegar Si está mi Dios Traemos nuestra vida Nuestras intenciones a este encuentro personal y comunitario con el Dios de la vida En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor que anima nuestros corazones para que amemos a Dios esté con ustedes Y con tu Espíritu Sintiéndonos invitados por el Señor Contemplando su amor y su misericordia Pedimos perdón de nuestros pecados Tú que nos diste ejemplo de humildad y servicio Señor, ten piedad Señor, ten piedad Tú que nos envías el Espíritu para que nos ilumine y guíe Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Tú que entregaste tu vida para salvarnos Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios Todopoderoso Padre bueno, rico en amor, en misericordia Perdone nuestros pecados Y nos lleve un día al gozo de la vida eterna Amén Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra paz a los que Señor ama Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra paz a los que Señor ama Señor, te alabamos Señor, te bendecimos Todos te adoramos Gracias por tu inmensa gloria Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra paz a los que Señor ama Tú eres el Cordero Que quitas el pecado Tú eres el Hijo del Padre Ten compasión de nosotros Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra paz a los que Señor ama Tú solo eres Santo Tú solo Altísimo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Con el nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra paz a los que Señor ama Por el nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra paz a los que Señor ama Oremos Dios nuestro que estableciste el fundamento de la ley divina en el amor a ti y al prójimo Concédenos que cumpliendo lo que mandas merezcamos alcanzar la vida eterna Por nuestro Señor Jesucristo Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de la sabiduría Dicen los impíos Tendamos trampas al justo Porque nos molesta y se opone a nuestra manera de obrar Nos echa en cara las transgresiones a la ley Y nos reprocha las faltas contra la enseñanza recibida Veamos si sus palabras son verdaderas Y comprobemos lo que le pasará al final Porque si el justo es Hijo de Dios Él lo protegerá y lo librará de las manos de sus enemigos Pongámoslo a prueba con ultrajes y tormentos Para conocer su temple y probar su paciencia Condenémoslo a una muerte infame Ya que él asegura que Dios lo visitará Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor es mi apoyo verdadero El Señor es mi apoyo verdadero Dios mío, sálvame por tu nombre Defiéndeme con tu poder Dios mío, escucha mi súplica Presta atención a las palabras de mi boca El Señor es mi apoyo verdadero Dios mío, sálvame por tu nombre Porque gente soberbia se ha alzado contra mí Hombres violentos atentan contra mi vida Sin tener presente a Dios El Señor es mi apoyo verdadero Pero Dios es mi ayuda El Señor es mi apoyo verdadero Te ofreceré un sacrificio voluntario Daré gracias a tu nombre porque es bueno El Señor es mi apoyo verdadero Lectura de la carta de Santiago Hermanos Donde hay rivalidad y discordia Hay también desorden y toda clase de maldad En cambio, la sabiduría que viene de lo alto El Cristo es ante todo pura Y además pacífica, benévola y conciliadora Está llena de misericordia y dispuesta a hacer el bien Es imparcial y sincera Un fruto de justicia se siembra pacíficamente Para los que trabajan por la paz ¿De dónde provienen las luchas y las querellas que hay entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que combaten en sus mismos miembros? Ustedes ambicionan y si no consiguen lo que desean Matan, envidian y al no alcanzar lo que pretenden Combaten y se hacen la guerra Ustedes no tienen porque no piden O bien piden y no reciben porque piden mal Con el único fin de satisfacer sus pasiones Palabra de Dios Te alabamos Señor Dios nos llamó por medio del Evangelio Para que poseamos la gloria de nuestro Señor Jesucristo El Señor esté con ustedes Con tu Espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor Jesús atravesaba la Galilea junto con sus discípulos Y no quería que nadie lo supiera Porque enseñaba y les decía El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres Lo matarán y tres días después de su muerte resucitará Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas Llegaron a Cafarnaún Y una vez que estuvieron en la casa les preguntó ¿De qué hablaban en el camino? Ellos callaban porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande Entonces sentándose llamó a los doce y les dijo El que quiere ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos Después tomando un niño lo puso en medio de ellos y abrazándolo les dijo El que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre me recibe a mí Y el que me recibe no es a mí al que recibe sino a aquel que me ha enviado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Quisiera compartir contigo una idea, un sentimiento y una imagen Que nos relata este evangelio En primer lugar la idea principal de este Jesús que está con sus discípulos Anunciándole la pasión, la muerte, la resurrección El que quiere ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos Muchas veces los valores mundanos nos quieren hacer poner y buscar el primer lugar, los privilegios Sin embargo Jesús nos invita que para ser primero debemos hacernos servidores de todos Y es así que los discípulos discutían sobre quién era el más grande Los sentimientos, los discípulos dicen que no comprendían esto, temían hacerle preguntas Y los sentimientos de buscar el primer lugar, quién era el más importante Sin embargo los sentimientos de Jesús son para ser el primero sirve Abájate Porque eso es lo que hizo nuestro Dios Nos sirvió por amor hasta dar la vida por nosotros Y por último esta imagen Jesús se acerca a un niño Lo recibe, lo toma, lo abraza El niño en la época de Jesús era aquel que no contaba El descartado, que no tenía voz Con este ejemplo, con este acercamiento Jesús viene a rescatar al último Al que no cuenta Para integrarlo Para amarlo, para decir Tú vales, tú eres digno Toda persona creada a imagen y semejanza de Dios es digno de recibir este amor Celebrar la Eucaristía quiere decir celebrar esta entrega de Jesús por nosotros Este servicio que se hace entrega total por amor Jesús no se reserva nada en este servicio, en este ser el último Nos salva entregándose por amor por nosotros Que esta palabra de Dios hoy también ilumine nuestra mente Nos ayude a discernir Para no pensar con los pensamientos y criterios del mundo Que buscar el primer lugar es querer sobresalir Ponernos por encima de los demás Y quizá a veces pisoteando o menospreciando a los demás Jesús nos invita a tener el primer lugar Haciéndonos servidores de todos El último Y rescatando aquel que no vale Que su amor también contagie nuestra vida Porque somos criaturas de Dios Hechos a imagen y semejanza de Dios Y lo que hizo Jesús Queremos también nosotros Integrarlo y vivirlo Y testimoniarlo con nuestra vida Amén Renovamos juntos nuestra fe Creo en Dios, Padre, Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Zamba del grano de trigo Mañana yo he de ser pan No le tengo miedo al surco Algún día he de brotar No le tengo miedo al surco Algún día he de brotar Barbecho de terrón fresco Tu sangre yo he de mamar Tierra que serás mi madre Un nuevo ser me has de dar Tierra que serás mi madre Un nuevo ser me has de dar Silencio y noche en mi tumba Espigas germinarán Siento por uno y molienda Mañana yo he de ser pan Siento por uno y molienda Mañana yo he de ser pan Y en momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia Oremos a Dios Padre Todopoderoso Señor reciba de tus manos este sacrificio Para el avance y gloria de su nombre Para nuestro bien y de toda su santa Iglesia Acepta con bondad Señor las ofrendas de tu pueblo Y por medio de este sacramento celestial Haz que se haga vida en nosotros Cuanto proclamamos por la fe Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo Bendecirte y darte gracias Padre Santo Fuente de la verdad y de la vida Porque nos has convocado en tu casa En este día de fiesta Hoy tu familia Reunida en la escucha de tu palabra Y en la comunión Del pan único y partido Celebra el memorial del Señor resucitado Mientras espera el domingo sin ocaso En el que la humanidad entera Entrará en tu descanso Entonces podremos contemplar tu rostro Y alabar para siempre tu misericordia Con esta gozosa esperanza Y unidos a los ángeles y a los santos Cantamos unánimes el himno de tu gloria Santo es el Señor Hosanna en el cielo Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo, Santo, Santo Santo eres en verdad Padre Y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezca en tu honor Un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques por el mismo Espíritu Estos dones que hemos separado para ti De manera que se conviertan En el cuerpo y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mandó celebrar estos misterios Porque el mismo La noche en que iba a ser entregado Tomó pan Dando de gracias Te bendijo Lo partió y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias Te bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Programamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre Al celebrar ahora El memorial De la pasión Salvadora De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce en ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y lleno De su espíritu santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María la Virgen Madre de Dios Y madre nuestra San José Su esposo Los apóstoles Y los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro obispo Daniel Al orden episcopal A los presbíteros Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos Y súplicas De esta familia Que has congregado En tu presencia En el domingo Día en que Cristo Ha vencido la muerte Y nos ha hecho Partícipes De su vida inmortal Reúne en torno A ti Padre Misericordioso A todos tus hijos Dispersos Por el mundo A nuestros hermanos Difuntos Y a cuantos Murieron en tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos Gozar todos juntos De la plenitud Eterna De tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien Concedes al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Movidos por ese mismo Espíritu Digamos con fe Y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos Los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a los apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Esté con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es Jesucristo El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Feliz en nosotros Invitados a la cena del Señor Señor Yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para saber Dios Padre Tú me conoces Sabes mi nombre Y a donde voy Tú estás conmigo Creo, Jesús mío Que estás realmente presente En el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma Pero como ahora no puedo Recibirte sacramentado Ven por lo menos Espiritualmente a mi corazón Como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno Todo a ti No permitas Señor Que jamás me separe de ti Amén Tu voz resuena a mí Y va aumentando Tu voz resuena a mí Tu voz es clara Tu voz resuena a mí Tu voz me impulsa Tu voz resuena a mí Me viste caer mil veces Pero tu mano tendiste para levantarme Ahora No tengo miedo Oremos Te pedimos Padre Que acompañes siempre con tu auxilio A los que alimentas con tus sacramentos Para que en estos misterios Recibamos los frutos de la redención Y la conversión de nuestra vida Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y los acompañe siempre Amén Glorifiquemos al Señor con nuestra vida Vayamos en paz Demos gracias a Dios Estamos vivos y vivimos Amarte es nuestro destino Amarte es nuestro destino Y aunque este viaje es distinto No hay más que un solo camino Llegar a vos Solo quedó hierba seca Por donde antes pisamos Hoy hay flores de pureza Pues hacia ti caminamos Espéranos La, 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 la Gracias por ver el video.